...concluir el CIPRAT aquí en la ciudad de Popayán, como consecuencia de la alerta temprana 047 emitida por la Defensoría del Pueblo. Nos íbamos a desplazar al municipio de Argelia, pero las condiciones atmosféricas no lo permitieron y por eso desarrollamos este CIPRAT de manera virtual entre Popayán y el municipio de Argelia. Las conclusiones de este CIPRAT en atención a la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo en consideración a posibles vulneraciones de derechos de los ciudadanos del municipio de Argelia en relación con las condiciones de orden público han sido atendidas no solamente por nuestra fuerza pública sino por la integridad de actores del gobierno nacional, departamental y territorial para poder atender esas recomendaciones y así evitar una posible vulneración de los derechos. Lo primero que hay que decir es que el señor comandante del Ejército Nacional, que hizo presencia el día de hoy ratificó el compromiso por parte de nuestras fuerzas militares, de nuestro ejército también se manifestaron por parte de la Policía Nacional de hacer todo lo que está al alcance para derrotar a las organizaciones criminales y grupos armados organizados que operan en este sector del caos. Es claro que la vulneración de los derechos es producto del narcotráfico, el producto de las rutas que ahí se disputen y que son ellos quienes amedrentan a la población. El mensaje del gobierno nacional y de nuestra fuerza pública es que estaremos haciendo todos los esfuerzos para que con toda la determinación combatamos y traigamos a la justicia a quienes pretenden sembrar el miedo y poner en un estado de una posible vulneración de derechos a los ciudadanos de Argelia. De igual forma también se hizo una presentación amplia frente a toda la inversión social que está desarrollando el gobierno nacional, más de 10 billones de pesos en lo que representa inversión en obras de infraestructura, el plan social del Cauca por 1.4 billones de pesos 435 mil millones de pesos en los 8 programas de inversión social como lo son como lo son Familias en Acción, como lo son todos los diferentes programas sociales que atienden a la población del Cauca. Quiere decir, el mensaje que hemos transmitido el día de hoy es que por un lado continúan los esfuerzos de nuestras fuerzas militares y de policía por enfrentar a quienes generan las condiciones de riesgo, quienes generan las acciones violentas en este municipio y por el otro lado continuamos con una inversión no solamente del gobierno nacional sino de los esfuerzos del gobierno departamental en cabeza del señor gobernador del Cauca y también de los alcaldes de estos tres municipios que eran los que estaban relacionados en la alerta temprana. Con eso también demostramos que el gobierno nacional atiende las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo al más alto nivel. Desde ministros, viceministros, comandantes de fuerza atendiendo los requerimientos de la Defensoría del Pueblo para que así no se pueda materializar ni consumar cualquier posible violación de los derechos humanos.